Hola, buenos días, soy jade979 Dice visto grueso negro live online under the game Kao de Kangaroo, the uptime begin Kao de Kangaroo Voy a jugar Kao de Kangaroo Capítulo 3, espero que os guste Capítulo 3, espero que os guste Ayer salimos del infierno ¿Qué te voy a comer mis verduras? Kao, no entiendo por qué la gente prefiere comer corazones crudos O lo que sea que haya en vuestra dieta Los niños de hoy en día Pozo eterno 1, hecho Pozo eterno 2, hecho Vuelta a salir a moneditas ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! 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 Creo que sé que había más monedas aquí ¡Gracias! 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 ¡Qué te! ¡Gracias! ¿Qué te! ¡Gracias! ¿Dónde se me caigo? Bueno, la mujer está tonta o qué? Ah, qué guapo ¡Uh! 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 Me he pasado por muchas cosas juntos Mi avión y yo solo quiero que lo traten bien ¿Sabes lo que necesito? Un cangrejo, dos ruedas, cinta americana, una batería, así y una sartén ¿Cómo lo consigo? Espera a ver el siguiente invento ¿Mmm? ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¿Qué es eso? Buenas, Iron Fist Bien, gracias Acabo de empezar el tercer capítulo, bueno, para mí Estoy dando vueltas De nada Y estoy a ver si encuentro las cosas que necesita el inventor No sé cómo se consigue, porque hice dos cangrejos, cinta americana Un cangrejo, dos ruedas, cinta americana, una batería, AC y una sartén Oh Iron Fist 41 Dice CC todo muy americano Si Se nota No sé cómo coge un cangrejo Voy a mirar un momento video Me voy a mutear por si acaso ¡Achá! ¡Hostia! Pera Pera No sé si es por aquí No, aquí es donde he estado No, 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 no Vale, ahora sí Ah, por el jefe No, 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 no I'm all out of gum Yo empiezo a pegarme y él a mí No jodas, hombre No jorobes Oh, troncado Tengo un corazón más que al principio Pero me mata igualmente No jodas, hombre Segunda parte A ver si me sale bien No 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 Lo No 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 No, no, no. Vale, esto es lo que hay que hacer. Cojo con I, apunto con LT y disparo con RT. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Monkeys! ¡All crazy! ¡Gracias! Eso debería ser lo que necesito Y como tú, quedé fuera de la vila de Kangaroo No voy a ser tan solido en ti la próxima vez ¡Fuck-Pow! ¿Sabes lo que quiero? Bien Nivel completado, hasta dado 8 minutos 28 A ver ahora que pasa ¡Mmm! Luchaste bien, te doy un 4. Se da capullo. Vaya, gracias al entrenador. 4 de Yes, Kao. Sí, lo sabía. No importa la puntuación, estoy listo. Y mi cuerpo lo sabe. Demostraste tu valía frente a terror. La jungla de... La jungla que mencionó... Está lejos, cruzando el mar. Habrá que nadar mucho, a menos que... Bien, bien, lo entiendo. Necesitamos transporte. Tengo exactamente quién puede ayudarnos. Mmm... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bien. ¡Suscríbete! Cinta americana, una chatén, un cangrejo, dos ruedas... Buenas, Soulchiner. No puedo ver este juego, que quiero jugarlo. Pero he escuchado antes el doblaje contra lo que parecía ese enemigo final y... es horrible, emoticono cara riendo. Buenas, Soulchiner. Sí, bueno, es verdad que el doblaje es un poquito malo, pero bueno. Está muy entretenido el jueguecillo. Que vicio a blasfimas. Soulchiner. Dice buenas, tres. Todavía yo creo que no te... si ves un juego aún no te llegará a hacer spoilers importantes. Estoy bastante al principio del juego. De mi directo llevo... unas dos horas y media, más o menos. todas las dos brazos y manos. Ah, vale. Son Chiner. Gracias. Dice tengo el video escrolleado XD. Oh, qué pena... Soy como puñetas. Tengo que coger el cangrejo. Son Chiner. Dice, solo te oigo XD. Vale. No, no, no. No, no... No, no, no. No, no, no. No, no. Tengo que encontrar una pieza para poder salir. 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 ¿Qué te haces? ¿Qué estás trabajando? No mirar. Es un secreto hasta que se vea. ¿Qué te haces por favor? 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 Es un secreto. Yo la heces con un upgrade de la línea de la línea. Ella está muy rápido ahora. Y 50% de la vez, ella trabaja 100% de la vez. Así que ella nos puede llevar a donde nos vamos a ir, creo. Ella lo hará. Tengo algunas bolitas para tighten, o sea, ella se sienta más que las timbas. Es decir, esa es la línea que me necesitaba. Tengo eso en propia parte. Yo lo hago, pero una barra de madera es bloquea la entrada de la la caja donde mi wodera. Si puedes conseguir la rueda, Scrap es tu. Más cargo. Y yo me incluyente, en ningún exquisito. Se tienes que pagar. No, no. No. No, no. No se acuerda donde están Espera ahora me voy para allá No se acuerda Ya no me acordaba de esto Ya no me acordaba de esto Ya perdido lo de las cuevas de magma Ya perdido lo de las cuevas de magma No se acuerda No se acuerda Por allí No se acuerda No se si tendré suficientes gemas No se acuerda No se acuerda No se acuerda Gracias. 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 Creo que esto puede servirte. Podría incluso decir que es práctico, aunque por favor, intenta no estresarte. Por lo menos no mucho. Gracias. 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 Mayo Abelante. Quiero saber que incluso Debes almacenar hasta 3 cargas igneas, quemar objetos, gastará cargas igneas. Vale. Vale. Algunos objetos ya estaban usando una carga y nada, si, si, ah, vale Trata a llegar por ahí Para donde tengo que ir Creo que por aquí ya está Voy a ir por el sapo si puedo No, 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 no Golpea un totem boomerang con una carga y nada para conseguir boomerang de fuego Vale Uy No, oh puta, me ha matado Una runa No, 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 no Pues Eterno 3 Entrar Uh, oh Uh, gosh, me pillan Uh, oh Uh, oh Uh, oh Tronco, pero no te mate más Joder Mala pata 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 ahora donde voy? nooo por ahí me he matado antes también no aprendo no otra vez para entropar puesto 3 eso espero vuelto a entrar porque me repatea dejarme el diamante se que he instalado las cosas antes aunque no se bien como podré llegar a él pero bueno no 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 Gracias. 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 A ver si lo encuentro. Se hubiera dado ingresa a saquear. No, 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 no. No, 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 no. Viaja con nosotros, a mí de un lugar. Oye tú, no te vayas. A ver qué hay peor aquí arriba, si puedo coger algo. Vale. Los Toten te permitirán romper tus cargas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No Hijo de puta Una hora y media Que puede ir Ah no, una hora Había visto más 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 ¡Suscríbete! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada. No hay nada. Ahora hay cuatro. Por ahí no puedo volver arriba, de ninguna manera, ¿no? La verdad lo que pasa es que nos cuida esta mucho, se nos ayuden a hacer como pan. Coge Jun, tal vez me dije, no. Do ya La Faleza a uno, ¿no? Gracias. 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 Continúo. No sé dónde estará la maldita llave. Pergamino. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé qué pasa. No sé qué pasa. Me tiro la pata hasta el fondo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. 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 Y, ¿qué? 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 ¿He que? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, absolutamente no. Pero mamá, por favor. No me molesta, K.O. Esos brazos son peligrosos. Walt, explícate a ti mismo en este instante. Brazos. Tal vez no son tan peligrosos como pensé. Tal vez no es suficiente suficiente. Mamá, he estado usando las horas por el tiempo y... ¿Qué? Me siento bien. Ellos han sido ayudados. Es verdad. Estaba escapado al principio. Están diferentes con K.O. Están diferentes con K.O. Y... Están agujeros de los papás. Es la única cosa que tengo de él. ¿Estás jugando la mano de la chica de la chica de la chica? ¿Por qué no funciona? Me necesitas mirar más Tuk-Tac, mamá. ¿Tuk-Tac? Mamá, no puedes confundir sobre eso si no sabes lo que se llama. De acuerdo, regresamos al punto. No voy a tirar esos brazos de ti por la fuerza. Así que, Walt, es sobre ti. Deberías tener un cuidado en ellos. Tienes mi palabra. Bien. ¿Te prometes que te vuelvas a mi en una pieza, Keo? Claro, mamá. Te prometes. Y ir a la cara, rep y te, boop, snoot. O sea, lo que sea que te dicen estos días. Just... Just find your dad and sister and bring them home. ¿Como fue en tu eye, Coach? Sí. Exactamente lo que pasó. Bien, ahora. Vamos. La lluvia de la lluvia. Se preparó. Te encuentras uno de los mejores maestros de la lucha. Debería de la lluvia mi amor, hermano. Deberías venir con nosotros, mamá. Podemos todos ir a la lluvia y a la lluvia juntos. Podemos ir a la lluvia. Alguien necesita cuidar del pueblo. Si me dejé por cinco minutos, alguien va a tomar un arro en el pie. Y el siguiente, lo que sabes, no habrá nada para volver. Te estarás bien. Te lo que sea, Keo, el cangre. ¡Cantar! 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 Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy de Kao de Kangaroo. Espero que os haya gustado el próximo día más. No sé si será mañana o el domingo. Cuidaros. De momento no ha vuelto a llover. Disfrutar del sol. Chao, chao. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!